La Asociación de Gobiernos de San Diego, o SANDAG, está en proceso de desarrollo de San Diego Forward, el Plan Regional 2019-2050. Una visión general de cómo la región crecerá en los próximos 30 años con un programa de ejecución que ayudará a hacer realidad esta visión. Con base en aportaciones públicas obtenidas la pasada primavera, SANDAG está en proceso de formular redes de transporte. Una red de transporte es un conjunto de proyectos y programas que toma en cuenta factores regionales de transporte público, servicios y tecnologías emergentes, medio ambiente, salud pública y economía. Cada una de ellas incluirá una mezcla de proyectos de infraestructura, tecnología y programas y servicios. La infraestructura proporciona la base para nuestra red de transporte regional e incluye inversiones fundamentales que mejoran la movilidad y ofrecen alternativas de viaje, como el servicio de autobús rapid, coaster, trolley, autopistas y carriles flexibles, igual que vías ciclistas. La tecnología nos ayudará a crear un sistema de transporte inteligente, al igual que políticas para mejorar la eficiencia de las operaciones. Esto incluye semáforos inteligentes, carga para vehículos eléctricos y estrategias de control de tráfico, y podría implicar la comunicación de vehículos conectados y sistemas y vehículos automatizados que funcionan con menor intervención humana. Al contar con infraestructura como base y tecnología para mayor eficiencia, una gama de servicios puede maximizar la eficacia del sistema de transporte, entre ellos incentivos de crecimiento inteligente, programas de mitigación ambiental, transporte especializado para personas de la tercera edad o con discapacidades, centros de movilidad y servicios como el 511 y asistencia en autopistas. Es un frágil equilibrio, pero juntos estos componentes de infraestructura, tecnología y programas y servicios crean una red de transporte. Posteriormente este año, usted tendrá oportunidad de examinar y dar su opinión sobre las distintas redes de transporte. Luego, la mesa directiva de SANDAC seleccionará la red de su preferencia que finalmente constituirá la base del plan regional y se someterá al proceso de revisión ambiental antes de que se apruebe el plan regional. Juntos, lograremos cumplir estos objetivos y hacer realidad nuestra visión colectiva. Para más información, visite sdforward.com y suscríbase para recibir noticias por correo electrónico cuando las redes de transporte estén disponibles para revisión y comentarios.